Bien, entrando, antes de apagar la luz e irnos, el tema que me pidieron que colaborara era en este sentido, estableciendo una cadena de custodia para productos de tiburones en el comercio y básicamente voy a referirme a lo que hacemos en mi país, Ecuador, donde básicamente tenemos establecido un sistema de certificación de exportación de aletas de tiburones por especie, una cosa que antes era impensable, ahora ya lo tenemos montado. Bueno, el objetivo es lo que ustedes tienen en la agenda, demostrar un poco cómo funciona lo que nosotros conocemos como cadena de custodia para tiburones y podría ser más perfectible aún, pero puede ser un modelo a tomarse en cuenta en los diferentes países, CITES, para monitorear tiburones en el comercio internacional. Este es el plan de acción nacional para la conservación y manejo de los tiburones en el Ecuador, en la actualidad ya pasó por un proceso de evaluación con un experto de afuera, ahorita ya tenemos una matriz para los próximos 6 años, es decir, 2013-2017 y vamos a generar, vamos a tener, me imagino que en el primer trimestre del 2014, la segunda generación del plan tiburón de Ecuador. traigo a colación el plan porque en su componente 3 habla de control y vigilancia, esta es la esencia y esta es la piedra angular. Entre las acciones urgentes y de mediano plazo, establecer un sistema de certificación que considere trazabilidad, control de la descarga, facturas comerciales, guías de movilización e intercambio de información entre instituciones. Aquí está Ecuador, con sus islas Galápagos, nosotros nos encontramos por aquí, en Recife, Brasil, Brasil, de Brasil, este es un esquema de la parte costera de Ecuador, como manifesté en mi anterior charla, nosotros tenemos a lo largo del filo costero, que aproximadamente son 952 kilómetros, hablemos lineales, que no son lineales, tenemos en la actualidad 75 inspectores de pesca, estos 75 inspectores de pesca están ubicados estratégicamente en los puertos primarios, secundarios y terciarios de la costa ecuatoriana. Por ejemplo, en el caso específico, el puerto principal de descargas de la pesca en general es la ciudad de Manta, porque acopia todas las caletas pesqueras que están alrededor de Manta, como son Jaramillo, San Mateo y Santa Marianita. Aquí, por ejemplo, tenemos ubicados 14 inspectores de pesca, 365 días del año, 24 horas al día, 24-7. Así funciona el sistema. Y así para otras caletas pesqueras, las segundas en importancia están ubicadas acá en la península de Santa Helena. Trazabilidad o cadena de custodia. Aquí entramos a bailar todos el cha-cha-cha. Realmente la trazabilidad es dos pasitos para adelante, un pasito para atrás. Dos pasitos para adelante, un pasito para atrás. Y así vamos avanzando. Ojalá algún día podamos llegar a esto de aquí, que sería lo ideal. Control de las descargas de la pesca. ¿Cómo se hace el control de las descargas en la pesca? Primero, que es obligatorio la presencia de los inspectores de pesca de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros del MAGAP o del Viceministerio de Acuacultura y Pesca, los mismos que se encargan de hacer el control del desembarque, donde se verifica que no existan especies protegidas en los decretos ejecutivos y acuerdos ministeriales y que se cumplan con las regulaciones establecidas para tiburones. Tenemos decretos ejecutivos, es decir, a nivel presidencial y acuerdos ministeriales a nivel ministerial o a nivel viceministerial. Están obviamente mencionadas en estos decretos todas las especies que son CITES. Actualmente ya contamos también con una legislación para tiburones martillos, específicamente para los dos que fueron incluidos en CITES. Y este control de las descargas, el certificado de monitoreo y control, ya lo venimos haciendo desde el año 2007. Entonces tenemos una buena base de información, de datos por especie. Y no solamente de tiburones, sino de todos los peces pelágicos grandes. La embarcación acoera a muelle en la rada, en el muelle o en la rada, el inspector se acerca a la embarcación. En los inspectores tenemos los dos géneros, mujeres y hombres. Solicita la documentación de la nave y de los tripulantes. El inspector de pesca verifica que la información contenida en la bitácora de pesca confidencial concuerde con la descarga de la embarcación. Esta bitácora de pesca confidencial es un documento adicional y que por lo general lo llena el capitán de pesca, en el caso de los botes nodrizas. Concluida la descarga, el inspector de pesca emite un certificado de monitoreo y control del desembarque de la pesca, como también emite la guía de movilización de la pesca incidental del tiburón, que es un requisito indispensable dentro del proceso de exportación y adicionalmente se emiten guías de movilización de productos pesqueros, es decir, pesca objetivo, peces óseos. El armador o comerciante entrega el producto al exportador con las guías de movilización que lo justifiquen. Aquí tenemos un ejemplo de cómo es cada uno de ellos, es decir, el certificado de monitoreo y control, cómo es el tema de la bitácora de pesca confidencial, donde básicamente se le pide al capitán de pesca, justamente por el tema este, de que a veces ellos apenas saben colocar su firma, eso es una realidad en muchos de nuestros países. Aquí simplemente es una guía referencial, se le pide por lo general que ponga la primera posición del primer lance de pesca y luego apunte todo lo que capturó en ese día. Y así, es decir, si aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez días de pesca efectiva han habido aquí. Y para cada uno de ellos puso una posición que le marcaba su GPS como tal. Acá tenemos lo que es la guía de movilización del producto pesquero y acá tenemos la guía de movilización de lo que es la pesca incidental. Pasos que se siguen para una exportación de aletas de tiburón. Primero, hay que puntualizar, para realizar la exportación todo exportador tiene que estar debidamente clasificado y calificado por la autoridad de pesca. Es decir, tiene que estar registrado y tiene que tener un carnet, si no, no puede hacer ninguna exportación o ninguna comercialización de aletas. Ingresa la solicitud y debe presentar los siguientes requisitos. Original y copia de la factura comercial autorizada por el servicio de rentas internas. Original y copia de la lista de embalaje, el packing list por especie. Originales de las guías de movilización de la pesca incidental y el comprobante de ingreso de caja por el pago efectuado para la autorización de exportación según la tabla vigente. O sea, cada actuación de exportación tiene un costo de 100 dólares. Cada kilo de aleta exportada tiene un costo de un dólar. Y cada tiburón desembarcado también tiene el costo de un dólar. El plan, todo plan tiburón, uno de sus de sus de sus puntas de lanza o de su éxito es de que tenga sostenibilidad financiera. El plan tiburón en Ecuador solamente producto del tiburón genera como autogestión hasta 600 mil dólares por año. Así estamos seguros de que podemos hacer muchos trabajos y muchas líneas de acción dentro de los diferentes componentes del plan tiburón. y aquí está el entramado parte de aquí el ingreso del trámite luego tenemos que el director de control designa a un inspector para la inspección y pone al mismo tiempo en conocimiento al director de pesca industrial se remiten los correos electrónicos respectivos donde se solicita la revisión de las guías de exportación la asignación de un técnico para la inspección recepción de correos electrónicos se recepta la documentación se designan los técnicos para la revisión de las guías se revisa cada una de las guías de movilización versus los certificados de monitoreo con la base de datos que tenemos si hay inconsistencias en la información entregada por el exportador nos vamos para el lado derecho si no continuamos hacia abajo se aprueba con sello y firma se remite informe electrónico para la exportación con copia al inspector y a los técnicos designados para la inspección se recepta la documentación se procede o se verifica si hay correcciones se notifica al usuario luego se coordina con el inspector la hora lugar y fecha de la inspección y esta es la parte más complicada cuando se asiste a la bodega o al patio del exportador o de la exportadora por lo general en principio iba una sola persona pero yo me hacía la pregunta ¿quién controla el controlador? en este momento van cuatro personas va uno del pesca industrial uno de los inspectores de pesca y van dos del plan tiburón que tenemos más o menos unas doce personas en plan tiburón y de los doce el cincuenta por ciento saben al revés y al derecho en la letra a qué especie pertenece de cualquier parte del cuerpo tienen ya más de cinco años trabajando en esto luego se realiza el informe de la inspección y a su vez este pasa a la dirección de pesca industrial donde se emite la autorización para la exportación cuando se encuentran inconsistencias o guías adulteradas se para toda la exportación no me importa si después de 24 horas tiene que salir el barco se para y eso lo saben los exportadores se regresa la documentación se realiza el informe de inconsistencias y volvemos de nuevo para acá a partir de este punto la idea es de que tiene que quedar demostrado lo que él enseñó en su packing list con lo que tiene en sus bodegas o en sus patios o en la exportadora dependiendo de los volúmenes hemos llegado primero empezamos con un 20% en la actualidad ya tenemos más de dos años donde hacemos un monitoreo al azar del 50% de todo el stock que tenga y con eso se levanta y se estima el volumen global y luego se hace una sub muestra y se viran los sacos se abren los sacos para comenzar a armar los juegos de aletas y poder testear para ver los pesos promedios de juegos de aletas por especie es todo un trabajo va más allá de 90 minutos aquí por lo general se echan toda una mañana en una sola exportadora y se les pide que el trámite tienen que entrar mínimo con 7 días de anticipación a la exportación los técnicos de pesca industrial analizan y elaboran el documento para posterior autorización del director de control de recursos pesqueros el exportador retira la autorización y esta se presenta en aduana en aduana participan también en el momento de que están los contenedores en portuaria también entra otro actor que aquí no está mencionado y es antinarcóticos entonces antinarcóticos selecciona al azar los contenedores y antes de abrir los contenedores se llama a la autoridad de pesca interviene aduana pesca posiblemente también interviene ambiente y se abre el contenedor y se verifica el contenido del mismo contra todos los papeles que existan hay casos en que se ha encontrado más allá de cosas que no son verdaderamente aletas de tiburón y hemos procedido al decomiso como es el caso de caballitos de mar que no es común pero lo hemos encontrado esto hace 6, 7, 8 años atrás era impensable hacer en el Ecuador aquí tenemos una gráfica que recoge la información de mayo del 2010 la información mensual desde mayo del 2010 hasta septiembre del 2013 donde tenemos en porcentual en porcentual los meses del año aquí podemos ver para las 5 principales especies de tiburón que se dan en el caso de Ecuador tenemos el alope espelágico en primer lugar que es la línea es lo que más tenemos el 70% del desembarque en Ecuador es una sola especie a la que hay que trabajarla ya en este momento tenemos un estudio interesante sobre los martillos hemos creado ya una medida de ordenamiento y de manejo de los tiburones martillos próximamente la especie que hay que y empezamos por los martillos justamente por el tema de que sabíamos que iban a entrar en CITES porque hasta que yo estuve en Qatar salí de Qatar diciendo que ya no existía CITES lo que existía era NOTES NOTES porque no logramos nada pero bueno en Tailandia volvimos al CITES aquí pueden ver claramente cómo es la tendencia en cuanto a la exportación de aletas de alopias el segundo lugar lo ocupa la línea roja que es el prionacea glauca el blue shard el tercer lugar está el falsiformis el cuarto lugar está para el efirna sigaena y en último lugar está el efirna lewini en el ecuador se ha detectado que en un laxo desde el 2003 que estamos monitoreando permanentemente fue bajando 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 y ya quedaba solamente el 45 ya íbamos a llegar al mediterráneo nosotros con esas cifras igualitos al mediterráneo pero en todo caso ya tenemos legislación sobre el mismo que es lo más importante aquí tienen una una sec de fotos de parte de los o los pasos más importantes que se siguen en la verificación de toda la información la idea es llevarlo esto a nivel electrónico posiblemente mi compañero de Brasil me comentó ayer que están tratando de implementar o están probando un sistema electrónico porque la idea es llevar todos estos sistemas a nivel electrónico y él va a dar una charla al respecto estas son parte de las bodegas aquí están las sacas las sacas se cuentan se pesa el 50% logramos obtener el peso total y luego se obtiene una sumuestra donde se vira todo ya se abre todo y se comienzan a armar juegos de aletas por especie esta es una foto de esto también desde hace dos años atrás estamos también enviando es piel de tiburón y bueno aquí está una de las pruebas más evidentes y que desmiente lo que mencionaban en Qatar China cuando decía que toda la aleta iba en un contenedor revuelta y que no se podía diferenciar lo uno de lo otro eso es totalmente falso totalmente falso todo está separado por pectorales por dorsales por pélvicas por anales todo está alineado y por especie ellos saben los códigos que utilizan la fuente de información la principal fuente de información de esta exposición es la subsecretaría de recursos pesqueros del viceministerio de acuacultura y pesca perteneciente al ministerio de agricultura ganaría acuacultura y pesca de Ecuador tengo la respectiva permiso para dar la charla amo mucho esta institución y bueno aquí es donde me encuentro en este momento y estoy a las órdenes y muchas gracias por su amable atención aplausos